El cruce del hombre araña y Venom ahora será una realidad por Sony ¿Disney busca arruinar a Marvel? Esta semana en los cuarteles de Marvel y los anuncios de Sony todo parece llamar la atención sin espera una verdadera razón para entusiasmarlos un poco más como fanáticos Empecemos con Marvel Y es que no nos ha dejado ni siquiera digerir lo que sería la introducción a la fase 4 del UCM para lanzarnos otro trailer de adelanto en lo que va de la viuda negra La película se estrenará en Disney Plus el 9 de Julio Todo parece bueno en cierta forma Marvel nos ha dejado saber una de sus más grandes preocupaciones y es de esta que hablaremos a continuación Disney quiere cambiar y limitar el UCM Al parecer sí y todo pinta que es una estrategia del mismísimo CEO de Walt Disney Company para cambiar al productor Kevin Feige por su hijo Brian Chapin Y está bien ¿Qué nos importa a nosotros esto? Pues sencillamente debería importarnos bastante porque Kevin Feige ha hecho un trabajo estupendo con Marvel y hacer el cambio a una persona diferente podría tener sus consecuencias incluso antes de que este último realice una primera producción en el UCM Kevin ha convertido a Marvel Studios en una de las franquicias más lucrativas y exitosas de la historia y en conjunto con los diferentes directores y escenas creativas hemos podido disfrutar de inmensidad de películas que cumplen correctamente con algunos eventos de la continuidad de Marvel y sus diferentes tierras para dar finalmente con la tierra 199999 que es la tierra del UCM en que nos afecta el cambio de Kevin Feige como amante de los cómics en muchos aspectos el productor ejecutivo es uno de los que puede de forma directa hacer los cambios dramáticos sobre una trama recortar un presupuesto todo eso y más podría colocarnos en un camino que desvíe por completo el éxito del UCM como lo conocemos para ser más directos y como un ejemplo con el perdón de los fanáticos de DC Disney podría hacer con Marvel y su cambio es lo mismo que la Warner le hizo a DC con el retiro de la continuidad de la Liga de la Justicia de Zack Snyder que sabemos muy bien que es un terrible retroceso para esta casa esperando un cambio favorable todo quedará en la incertidumbre hasta que recibamos más noticias del mismo Kevin o un anuncio oficial de la Walt Disney Company y mientras eso llega ¿qué hay de nuevo en la casa de Sony y en el Spider-Man compartido con Marvel? Spider-Man vs. Venom en pantalla grande una realidad anunciada realidad anunciada esto ya lo habíamos visto en Spider-Man 3 de Sam Raimi si lo sé pero aquella batalla de 30 minutos al menos a mí me dejó un poco de pudo estar mejor y esto es lo que tal vez se haga realidad con el Venom de Hardy y el Spider-Man de Tom Holland si sabemos que el mismísimo director de Venom dijo Venom tiene su propia franquicia y el Spider-Man de Holland no lo veremos aquí pero hey aquí no termina todo pues era lógico un tipo de anuncio como este teniendo que ver al Spider-Man de Holland en la casa de Marvel pero no es de Marvel y su contrato ya está por terminar teniendo en cierta forma Sony una carta libre para hacer con Spider-Man y Venom una gran jugada que puede atener los derechos legales de ambos todo es posible entonces es muy poco probable que veamos al Venom de Hardy en el universo de Holland pero al mismo tiempo es muy posible que veamos al Spider-Man de Holland en el universo de Venom en este punto si tiene mayor sentido todo lo anterior en resumen si bien Marvel y Sony están preparando otra de sus películas independientes en este caso Spider-Man sin camino a casa y Venom carnaguel liberado ambas muy ambiciosas y con amplias expectativas que esperamos ver con muchas ansias y si el crossover se presenta mejor aún cuéntame ¿te gustaría ver una pelea entre Spider-Man y Venom? déjamelo en los comentarios hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado recuerda que si tienes alguna duda déjalo en los comentarios y la estaremos resolviendo en un siguiente video si el video te gustó no olvides darle like compartirlo y seguirnos si quieres seguir viendo más videos como este recuerda que esto es el Círculo Git ¡Suscríbete!